Hola, bienvenidos a mi canal Mexicali Facekeeper, yo soy Jorge, este es un vídeo que ya tenía tiempo que lo quería hacer, como ustedes se habrán dado cuenta si están visitando mi canal, pues obviamente la mayoría de mi contenido ha sido en inglés y siempre he estado con la idea de que quiero hacer más contenido en español, así que vamos dándole inicio a esa etapa de mi canal, lo que voy a hacer ahora, les voy a comenzar a compartir individualmente mis acuarios, que es lo que tengo, que es lo que estoy haciendo aquí y yo creo que vamos a hacer una serie de vídeos, donde los voy a poner en un, en un este, un folio donde estén los vídeos en español y vamos a hacerlos individualmente para platicar un poquito de lo que, de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy manteniendo, qué tipo de peces tengo, qué sistema de filtración estoy usando, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es, este, tratar los diferentes sistemas de filtración, juego con los substratos para ver cuáles funcionan mejor, lo que sí van a notar es que la mayoría de mis acuarios son plantados, a mí me gustan mucho las plantas, este, y podemos platicar un poco de qué tipo de plantas estoy pudiendo yo, este, este, mantener y reproducir, y podemos entrar en los detalles de qué sistemas de, de iluminación estoy usando, porque yo sé que eso es un, un tema que sale mucho, que se comenta mucho, de que sí, qué tipo de luces y todo eso, entonces, el propósito es que esta serie de vídeos que voy a tratar de, 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 de hacer, es para hablar un poquito de los diferentes, de las diferentes cosas que yo hago aquí en mi, en mi cuarto de peces, o fish room, como les dijimos aquí en, en Estados Unidos, y este, y compartirles un poquito de mi experiencia y, y de lo que, de lo que estoy haciendo, así que, sin darle más, vamos a darle vuelta a la cama para comenzar con el primer acuario que les voy a presentar. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de, para que se den una idea de lo que yo, de, de mi, de mi fish room, y este, vamos a comenzar con el, con este primer acuario, vamos a tomar este, va a ser el, el primero que yo les voy a platicar un poco de lo, de qué es, qué es, qué es lo que estoy haciendo, y qué es lo que tengo aquí. Esta es una, esta es una pecera de 75 galones, y discúlpeme que no lo haga el, en litros, ni, 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 ni este, en, en, celsius, cuando hablé de la temperatura, porque pues yo estoy aquí en Estados Unidos, y eso es lo que más manejamos aquí, este, así que, de antemano les pido disculpas de esos, pero bueno, ese es un acuario de 75 galones, donde yo tengo, es un, es, es una, una pecera comunitaria, donde, los, integrantes de esta pecera son, este, una, acara, electric blue acara, y aquí, este, también tengo unos ramireses bolivianos, tengo unos tetas buenos aires, tetas colombiano, este, unas corridoras, un cardumen pequeño de corridoras albinas, y tengo, como 3, 4, que son del tipo panda, y este, pues vamos haciendo un poquito de acercamiento, para que miren, los, los que integran, este, esta pecera, este, como podrán ver, el, lo que usé para decorarlas, son unas ramas de, de manzanita, y otras que yo he coleccionado aquí en el, en el desierto, porque, pues aquí donde estoy yo, está el, el desierto de Sonora, inclusive, la mayoría de las piedras que vemos aquí, son piedras que yo recolecté aquí en el desierto, no, no las compré en ninguna tienda de, de peces, ni nada por el estilo, son simplemente que yo fui, y este, las coleccioné, de, de lo que vienen siendo cuando, cuando llueve, y se, y son los, ahora sí que, pues no diría que son ríos, aquí en inglés, en Estados Unidos le llaman wash, que nomás corren cuando, cuando hay lluvia, este, tengo plantas aquí, pero uno de los problemas que, que me enteré, es que con estos, ah, tetras bolivianos, pues a ellos les agradan ciertas plantas, y como podrán ver, allá atrás tenía, va copa, pero ya me la pelaron toda, de que se la han estado comiendo las hojas, ahora chico, hasta un ladito, ahí te voy, ok, y este, y la otra cosa que también les gusta comerse mucho, es este, la balisneria, y es bien curioso verlos cuando, cuando se la están comiendo, porque pareciera que están comiendo, este, espagueti, comienzan de la punta, y lo van ruñendo hasta, pues hasta donde se, se llenan ellos, por eso es que están, si ahorita van a ver en las, en las demás, este, acuarios que yo tengo, esa balisneria, yo las, las crezco, toca la superficie, y luego todavía se recorren por arriba, pero en este, en este caso, pues no, no lo he podido lograr, porque estos canijos se las están comiendo, también tengo varias espadas amazónicas aquí, y este, que ahí están en, en, en crecimiento, están en diferentes etapas, uno de los problemas que yo tengo aquí, es que en el verano, la temperatura tiende a subir mucho, es así, te podría decir que suenan en, a los, de como de 42 a 45 grados celsius, y este, y las temperaturas que están dentro de las peceras, pues, este, llegan a estar muy cercas de, de ese nivel, y cuando eso sucede, muchas de mis plantas no toleran esas temperaturas, y se comienzan a, pues a detener el crecimiento, hasta inclusive algunas de las veces, este, comienzan a, a morirse, porque las temperaturas son muy altas, aquí lo que yo estoy usando de substrato, es un substrato que yo mismo hago, este, es una combinación de, de arena que yo, y graba, que obtengo del desierto, y le incorporo, este, tierra orgánica, como las que usan para las, para las plantas, este, hago una mezcla, de una parte de, una, una porción, por cada porción de tierra, la combino con dos de arena y graba, y normalmente pongo aproximadamente una pulgada, a dos pulgadas de, de ese substrato, aquí abajo en la pecera, y luego le agrego aproximadamente de, de, de tres a cuatro pulgadas de, de arena con graba encima, eso lo hago para tratar de prevenir que los nutrientes que están en, 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 en la, en la parte de abajo, se suban a, a la columna de agua, y tratar de mitigar, este, lo, lo que es las algas, este, este, pero, eh, en este acuario no pude lograr eso, porque cuando yo lo comencé a hacer, no estaba seguro que peces iba a poner aquí, la idea era nomás tener estos ramireces bolivianos, que era lo que iba a poner aquí como los ejemplares, este, principales del acuario, pero un amigo me regaló, pues en esa ocasión eran seis, este, a caras azules, este, como podrán ver, pues ya nomás tengo uno, y este, cuatro se me murieron este verano, porque tuve una situación donde, eh, hubo una explosión de bacterias, y, y, y les dio lo que aquí le llamamos Popeye, los ojos se les comenzó a hinchar, y no los pude recuperar, y perdí cuatro, él tenía su pareja, y un día que entré aquí al, al, al cuarto, me la encontré en el piso, este, no sé si, si porque las luces tienen, este, están automáticas, se prenden a, a cierta hora, se ver asustado o algo, y saltó fuera de la pecera, y fue como perdí a la, a la pareja de él, él es el macho, ella era la hembra, y este, así que, aquí lo que tenemos entonces, es un sustrato nutriente, aproximadamente una pulgada, pulgada y media, cubierta con arena y grava, que vienen siendo de tres a cuatro pulgadas, aproximadamente, y eso de ahí es lo que me da para poder, este, que las plantas, este, estén bien, que puedan crecer, tuve batallando muchísimo con, con alga filamentosa, este, porque estos carijos se encargaban de escarbar la superficie atrás, y exponían la tierra que tenía abajo, de hecho, no sé si se alcanza a apreciar ahí, se alcanza a ver todavía partículas, que tengo que sifonear y sacarlas de ahí, periódicamente, este sistema está filtrado por, este, filtros de esponja, en un momento tenía un canister, este que está aquí abajo, pero la propela se descompuso, y ya nomás quedaron, las filtros de esponja, ese ruido que oyen ahí en el fondo, es porque yo uso una bomba, de aire, para tratar de filtrar todos las, todos los acuarios, es la manera más efectiva y económica que yo tengo para poder filtrar varias peceras, de otra manera tuviera que tener varios filtros que estuvieran conectados a luz, y este, y obviamente la carga sería, pues un poco mayor, entonces, esta es la pecera de 5 galones, es un comunitario de cíclidos y tetras, así que, espero que les guste, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues déjenmelo ahí en los comentarios, y este, en el siguiente video, pues les pasamos al, al siguiente, este, este, acuario, que sería este que existía acá abajo, y esos son de mis plecos, a, a, ancistros, y este, y es un tanque de reproducción, así que, por lo pronto es todo por hoy, este, les agradezco, que estén aquí, y cualquier cosa, pues déjenme un comentario, y, lo más pronto posible, les contesto cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, gracias, y si me hacen el favor de suscribirse, se nos agradecería mucho, hasta luego.